I am McLovin. Why the fuck wouldn't it be between Nader and Mohammed? You want a line of cocaine? That kind of looks like an M&M. Hey Greg, why don't you go piss your pants again? Shut the fuck up. People don't forget. Go fight! Bienvenidos a un nuevo episodio de Había Una Vez Un Podcast. Yo soy Diego Sierra de Ojos Cuadrados y hoy me acompañan Joana Maldonado y Esteban Martínez de Cine Episodio. ¿Cómo están? ¿Qué más Joana? Hola, hola Diego. ¿Cómo vas? Aquí de nuevo, otra vez aquí en Había Una Vez Un Podcast. Feliz de hablar de una comedia. Nos hacía falta alegrarnos con una película y sobre todo con esta película. Así es. ¿Y tú qué más Esteban? Bien, bien. Sintiéndome un poquito, viejo, después de ver Supervive y ver que es tan, tan, tan... ¿Cómo es los 2000? Y dije como que, uy, ¿ya ha pasado tanto tiempo? ¿En serio? Sí, 2007. Sí, así es. Estamos viajando hoy al 2007 porque vamos a hablar de esta comedia que recientemente ingresó a Netflix, dirigida por Gret Mottola, producida por Judd Apatow y escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg. Este es Superbad o Supercool, como le dicen en el Miss Panamerica. Protagonizada por el varias veces nominado al Oscar Jonah Hill, protagonizada también por Michael Cera, como los dos mejores amigos quienes son poco populares en su escuela y que están a punto de iniciar su etapa universitaria. Las chicas de sus sueños los invitan a una fiesta en la casa de Jules, interpretada por la hoy ganadora del Oscar Emma Stone, y los chicos son encargados de llevar el alcohol, lo que les da una serie de problemas a causa de su minoría de edad. Fue una película muy rentable, recaudando 170 millones de dólares a partir de un presupuesto de 20 millones. Fue adorada por la crítica y la osa audiencias y es casi que una historia semi-biográfica, ya que Seth Rogen y Evan Goldberg basaron el guión en sus experiencias durante su infancia en la década de los 90's, creciendo en Canadá. De hecho, la pareja protagónica lleva los nombres de los escritores. Pero bueno, entonces empecemos. ¿Ustedes qué piensan de esta película? Quiero escuchar sus primeras impresiones luego de esta introducción, que me parece muy interesante recordar el reparto que en esa época apenas se hacía un nombre en la industria, y hoy vemos que una es ganadora del Oscar, el otro ha estado nominado en dos ocasiones, y en general el talento involucrado se ha hecho muy reconocido, tanto en el cine como en la televisión. Si tenemos en cuenta que Bill Hader, creador de la magnífica serie de HBO Barry, también aparece aquí como uno de los policías. Entonces, no sé si quieres empezar, Joana. Sí, creo que te faltó ahí mencionar uno de los amigos, que tampoco no es querido por nadie, ni tampoco por estos dos protagonistas, que es Fogel o McLovin, que tiene una experiencia también en otra línea narrativa bastante interesante, justamente con estos dos policías. Y pues nada, o sea, la película lleva una historia y creo que está muy bien construida, y tiene una edición bastante interesante. Bueno, a mí me encantó, la verdad. La volví a ver y sigue siendo igual de chistosa, que eso es lo que de pronto me da un poquito de miedo, ¿no? A veces uno ve esas películas con nostalgia y uno dice, bueno, en su momento eso fue, es que ese yo, un cague de risa, pero pues ahorita puede que no sea tanto. Pero yo lo vi y se nota que ese guión lleva como años en construcción, porque se nota muy sólido, no hay baches, pues, o no siento que haya baches en la película. Siento que la verdad cuentan muy bien la historia de punto A, B, A, C, y se acaba y uno queda contento y la verdad me encantó. Creo que es una cosa con la que cualquier persona se puede identificar en ciertas partes. Sí, muy de acuerdo con lo que dices. Dos cosas, uno, lo del guión. Creo que es un guión que le tardó a ellos mucho tiempo, ¿no? Porque lo empezaron a leer cuando estaban en el colegio y pues lo terminaron ya de adultos, trabajando en el cine. Entonces sí, es cierto lo que mencionas. Y lo otro es que es una película que también la volví a ver ahora 13 años después y sigue funcionando, ¿no? Es que por el contexto de hoy en día ya no da risa, ¿no? Se mantiene, me gustó mucho eso. Sí, yo creo que lo que más entretiene la película es como las dinámicas de los personajes. Como que cada personaje se lleva bien y se lleva mal con otro personaje y cada uno tiene como su conflicto y eso como que genera demasiada risa en muchas partes. Sí, los tres son como tres freaks diferentes, ¿no? O sea, Seth es como el chico que quiere ser cool, pero es gordito. Ewan, pues es todo el niño bueno, tierno, es todo quieto. De hecho, él tiene muchos papeles así en otras películas, como que es muy quieto y se le da muy bien ese tierno tonto. Lo hace perfecto. Y pues está Fogel, que él es súper loquito, pero pues tiene su carita de ñoño. Y pues los tres freaks son muy, muy interesantes y todo lo que les pasa es mucho mejor que lo que vive cualquiera en una fiesta cualquiera de viernes. Sí, pero sí, yo también, o sea, yo soy muy fan de esta película, la verdad, porque primero me gustan las películas que ocurren en una sola noche. Y eso que tú dices que todo eso que le va pasando para ir a una fiesta, a mí me encanta eso, ver cómo todo transcurre en esa noche. Y lo que mencionaban, el elenco. Yo creo que los actores se nota, uno dice, esos manes en la vida real tienen que ser amigos. Es que tienen una química impresionante. Y no solo son buenos actores que lo demostraron hace 13 años y hoy ya la vemos y que Jonah Hill ya ha estado dos veces dominado y Michael Cera, lo que decimos, hace ese papel perfecto. Pero uno en serio dice, estos manes se conocen, se la llevan bien y tienen una gran química. No, y tienen una relación bastante interesante. Digamos que a veces la relación cuando uno tiene un mejor amigo, así como son Evan y Seth, es una relación tanto que se vuelve matrimonial, ¿sí? Entonces vemos a Seth cómo se convierte en la esposa de esa relación y cómo trata Evan y cómo se pone bravo porque ellos dos... Se pone celosa con Fogel, se va a vivir con Fogel. Porque se va a vivir con Fogel, entonces es como ver esa separación que va a haber a futuro y por la que él está sufriendo bastante. Claro, y hablando de la química entre los actores, yo creo que no solamente es como el trío principal, sino también cuando forman una especie de amistad Fogel y los policías. O sea, son... Yo creo que, o sea, en esa parte que le empiezan a revelar pues por qué es que como que se juntaron con él. Yo creo que uno ya entiende como toda la situación. A mí me encantó como toda esta dinámica. Las situaciones tan... Si bien como que son cotidianas, son como tan absurdas en muchos momentos como la famosa tarjeta de identificación. Exacto, es que son situaciones que uno o de pronto pasó en su adolescencia o sabe de alguien que pasó, entonces son reales, pero ellos lo exageran, lo llevan a un punto en el que lo hacen muy cómico. Pero no pierdan lo verosimil, que es lo interesante. No, de acuerdo, de acuerdo. Y creo que el guión está tan bien escrito que tiene unos diálogos y unas escenas tan memorables que, o sea, yo a día de hoy todavía me encuentro repitiendo algunas frases en el día a día. A veces cuando estoy... Me toca comer solo, siempre me acuerdo de Steven Glansberg. ¿Se acuerdan de ese chico? Ah, sí, sí, sí. El que se burla en el comedor y le dice no quiero comer el postre solo como un Steven Glansberg. Y el pobre mi chico lo muestran comiendo solito el postre. Son cosas que pasan y uno se acuerda y se burla. O sea, a mí, incluso cada vez que escucho esa canción This Eyes me da una risa si esté solo. Yo solo como que me acuerdo de este Evan cantándolo al solito porque lo confunden con el hermano de otro tipo que era un cantante. Entonces tiene esos momentos, esas escenas que se le quedan a uno. Y además que canta el mundo. Sí, no, no, no. Es muy chistosa. Tiene unas escenas muy, pero muy chistosas. No, y es una situación muy incómoda, ¿no? O sea, lo ponen en una situación tenaz en la que él ve que se están drogando y le dicen oye, tú eres el hermano el hermano que canta, que no sé qué. Canta, no sé, una canción. Y él con ganas de irse. No, esa escena es una escena bastante tenaz. Tiene mucho eso que lo hacen sentir a uno incómodo. ¿De verdad lo logran? Sí, sí. Logran, digamos que con la actuación de cada uno de los personajes uno logra entender como no, estos humanos son pues son la inocencia y se encuentran en este tipo de situaciones. Y pues uno dice como no, sal de ahí. No deberías estar ahí. Pero sí, o sea, la historia está súper bien construida. Y yo creo que también o sea, es que son todos los personajes. Yo creo que no hay un personaje que no esté como bien escrito. De pronto, incluso las las chicas que están intentando impresionar, en especial el personaje de, ¿cómo es que se llama esta actriz? Emma Stone. Emma Stone. No es como la típica chica popular que simplemente es como pues que se lleva una lámpara con estos manes y simplemente los hace sufrir toda la película. Sino que, o sea, creo que también eso genera como como lo gracioso también. Que sean como personajes tan reales pero tan absurdos en las situaciones en las que se meten. Me acuerdo de cuando él, creo que Seth, está bailando con con una chica y sí, creo que la chica se le metió en el periodo y le mancha el pantalón. Tenía la regla. No, eso es eso es tenaz. Porque él está así normal y le dicen ¿qué tienes en el pantalón? Y él esconde las botellas que se había acabado de robar. Dice, no, no tengo nada. Sí, mira, esto es sangre. No, esta chica se vino. Tiene la regla que no sé qué. Ay, no. Eso es demasiado gracioso. Y resulta que la chica es la novia del tipo pelionero. Y algo que mencionaba Esteban sobre la chica esta de Mastón el personaje de Jules me gusta es que solo en el guión tienen una línea una frase en que dicen es que Jules antes no era tan guapa como es ahora pero mira cómo ha mejorado y ella la conoce de toda la vida y entonces como para dar a entender que no es que sea la chica súper popular que siempre ha sido así o por qué estaría con este tipo gordito que no le gusta mucho así que no es popular. Con una línea lo arreglan, no, es que la chica no era así siempre. De un día, un verano cambió y siguen siendo amigos y se interesa el tipo porque tampoco es superficial entonces la película también tiene ahí su tono emotivo chévere tiene un mensaje lindo. Sí, de hecho pues finalmente no se termina por resolver si ellos dos van a ser parejas simplemente es como que son amigos se conocen y pues él tiene su intención y ella pues simplemente es como no o sea pues ahí miramos otro día será en la friendzone y la escena que comparten estos dos que él se le cae encima y le termina dejando un ojo morado esa parte yo creo que es la más graciosa a mi gusto es la más graciosa de toda la película es como tan inesperado y rompe un momento como tan importante para los personajes que simplemente uno no puede hacer más sino quebrarse en risa porque es que de verdad es muy muy absurdo que el man en ese momento se le caiga encima además se desploma si casi la mata si si le da un cabezazo tremendo la la hacen súper exagerado esa escena la hacen lo más exagerado que se pueda para que a uno le dé demasiada risa bueno entonces hablemos ya como estamos mencionando hay escenas que incluso van bien adelante en la película estamos un poquito en spoilers hablemos ya de escenas momentos específicos que todavía se recuerdan ya yo les comenté uno pero ustedes cuéntenme cuáles son esas escenas que se le quedaron en la cabeza o de conversaciones o frases si quieres empezamos ahora contigo esteban una escena que se me viene de momento a la cabeza es cuando hogar está con los policías le están enseñando a disparar me encanta como como digamos los policías son como no sé que uno entiende porque son como tan perdedores como ellos como ellos lo son pues y que se sienten como casi que saliendo con ellos pero jóvenes entonces es muy muy gracioso como toda esa dinámica y querer como enseñarle cosas y no sé me encanta esa escena la verdad sí porque los muestran como si fueran los más ineptos e irresponsables que ahí sí uno pierde un poco de veracidad en la película pero al final te explican por qué actúan así y es que los tipos cuando eran niños detestaban a los policías y querían parecer cool con este chico decirle hey mira los policías no somos malos todos entonces por eso actúan así y lo llevan en esas noches de locura al pobre Fogel de hecho se vuelven como los hermanos mayores sí de acuerdo casi que le enseñan como es casi como que mostrándole a la juventud que no que nosotros no somos como que sé yo solamente los que se tiran la fiesta pues sino que de acuerdo pero pues y en especial me gusta el personaje Seth Rogen creo que de los dos policías es el más es el que tiene como las mejores líneas entonces pues me encanta la verdad ese personaje no pero digamos que ellos tienen como su lado oscuro o sea cuando estrellan a Seth que dicen que tienen ahí como su plan como así decirlo no sé cómo decirlo como de abuso de autoridad que los botan al piso y les dicen quédense en el piso y le dicen a McLovin lo convencen de que de que él firme que él no vio que lo estrellan sino que ellos se botaron a la patrulla entonces ahí tienen su su lado oscuro y no sé o sea yo creo que ahí yo dije uy no como así estos locos que van a hacer y vemos esa esa toma en cámara lenta de McLovin fumando y tosiendo como si fuera el malote y ellos dos lo reconocen y dicen ay no corren y salen corriendo a mí me parece que esa escena el corrido de Michael Cera corre muy chistoso sí corre pero es todo tieso lo que te digo súper súper quieto yo todavía me recuerdo a Bill Hader gritando McLovin como loco en la calle cuando el tipo se le va corriendo como una madre que lleva a su hijo McLovin sí está escapando McLovin escapó no esa escena es buenísima me parece muy buena sobre todo el tosiendo así en cámara lenta lo que me encanta de esta película es que logra como esa tonalidad que le quieren dar otras películas que quieren imitar más bien como tipo proyecto X y cosas así que le quieren dar como ese estilo juvenil y que es como como osado pues pero como que se me hace que muchas terminan siendo como imitaciones sí hay muchos tipos de ese tipo de película de comedia y de hecho pues se vuelve como muy aburrido creo que aquí además de la intención de ir a una fiesta es la intención de sobrevivir en una noche y lograr llevar pues su objetivo que es llevar el trago y gustar a estas chicas a Becca y a Jules son de dos amigos que pues se van a separar en el verano cada uno a una universidad distinta y no han afrontado ni no han hablado seriamente todavía después de esas noches locas como le dicen te voy a extrañar y me va a hacer mucha falta son sus mejores amigos y van a que va a costar separarse sí y hay una de las escenas que pues me gusta mucho y es la escena en la que ellos dos están ya en la casa de Evan y ellos están acostados y acaba pues están ahí a punto de dormir que le toca la nariz y se están diciendo que se aman y que ni siquiera les parece incómodo sino que ellos realmente se aman y es algo pues muy bonito de su amistad y de lo duro alguien no entiende lo duro que es pues la separación de un amigo entonces creo que esa escena es bastante bonita y bastante importante y más entre dos hombres otra cosa es lo que pasa es que muchas películas intentan imitar ese estilo pero sin tener como lo que se me hace que esta película le trae a ese género como juvenil y es que le da como una especie de corazón pues a los personajes le da como una razón y se siente como una película bastante personal obviamente es de experiencias de los escritores y justamente eso se siente dentro del guión que creo que las otras se hicieron como que bueno esto pegó entonces pues vamos a hacer la misma fórmula pero sin hacer lo mismo entonces sí de acuerdo de hecho Seth Rogen debía interpretar el personaje de Jonah Hill que se llama Seth como él pero ya por la edad no le daba ya no parecía un niño de colegio entonces pues hizo del policía pero es que se nota que es casi que una biografía de esos pelados que se pusieron a hacer sus experiencias vividas y obviamente exageradas otras cosas quién sabe si alguno de ellos era el que dibujaba penes cuando era niño de pronto de pronto yo creo que Seth Rogen me parece que sí sí tiene pinta pero esa es otra escena que me da mucha risa porque Becca's a bitch Becca's una desgraciada y el tipo pero por qué cuéntame no me molest y el tipo todas las comidas que tenían forma de pene me las prohibieron los créditos están como con todos los dibujos y de los penes y esos dibujos cada uno y representan a veces como películas eventos históricos es bastante interesante es chévere sí a mí me parece que tiene muchos momentos así como que está muy bien pensado lo que decía el Seban al principio es que es compacto ese guión no tiene baches cada diálogo cada escena está muy bien construida se nota que lo pensaron mucho y son esos detallitos que generan muchas risas en donde menos lo esperas sí yo creo que le hemos tirado muchas flores a la película entonces quieres preguntarle si hay algo que no les gustó o que le cambiarían ¿hay algo? ¿si hay algo que le cambiarían? la verdad en este momento me tocaría pensar o sea me tocaría pensar demasiado porque ¿qué le cambiaría yo? pues digamos que tiene unos momentos muy chéveres en cuanto a construcción en cuanto a edición tiene momentos muy chéveres digamos como en el momento en el que muestran como su problema de dibujar penes muestran como diferentes formas de como lo dibujaba con pintura con lápiz con aerógrafo con y ese tipo de cosas lo muestran muy chévere creo que al inicio hay otra que no recuerdo muy bien pero ese tipo de cosas hace que la película pues sea diferente y sea también interesante y le ayuda mucho no son muchas creo que ese tipo de ediciones que tiene la película son por lo menos unas no sé como tres o cuatro en la que muestra detalladamente las cosas y a mí me parecería que me hubiera encantado ver más ese tipo de como de cortes en diversas partes de la película pero de resto así que yo diga pues tal vez no sé como incluir un poco más una historia de la chica con la que Fogel termina como una un contexto mejor porque pues ella aparece y él simplemente baila con ella y ya pero pues de pronto algo más hubiera sido también chévere pero no o sea creo que sí yo creo que las chicas en general no las desarrollan mucho pero pues a la final es sobre estos dos amigos y Fogel sí y pues yo no tengo muchos problemas con la película a mí me encanta la verdad y como dije la repetí hace poco y sigue funcionando al principio lo único que decía estos policías ya son demasiado tontos demasiado irreales pero uno al final entiende por qué los muestran así y funciona y también tiene sus cosas bonitas no todos son chistes de penes y sexo tiene también su tema serio los dos amigos la amistad yo creo que casi cualquier adolescente ve algo reflejado ahí entonces no yo no tengo nada nada para quitarle o cambiarle yo bueno no sé pues digamos yo pero es que ya es como por como por decir algo pues en cuanto a eso y es que como que el apartado técnico no muchas veces sorprendente si bien el guión como el narrativo le gusta a uno mucho se me hace que por ejemplo qué sé yo la foto o el sonido pues es como muy muchas veces termina siendo como bueno como cualquier cosa yo siento pero pues o sea ya es como porque de pronto yo he visto como comedias que me gustan que tienen como un apartado técnico muy impresionante que digamos no dicen como bueno es una comedia entonces grabémoslo como pues sí como se grabaría una película normalmente sino películas como escondidos en brujas cuestiones así tienen como que se nota que le meten mucho 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 tiempo a entender que de pronto a veces el chiste puede ser qué sé yo dentro de la misma visual un sonido cosas así entonces pero sería como lo único y eso es algún detallito como pequeño pero ya es como que como por decir algo bueno muchachos ya nos toca ir cerrando qué comentarios finales tienen sobre Superbad Johanna bueno pues es una si no la han visto que yo creo que pues mucha gente ya la ha visto o no la recuerda pues es una película recomendada para reír para disfrutar y es una película que pues representa como el valor de la amistad nada recomendadísima y ya a mí me gustó mucho yo creo que si ya se la han visto vale la pena repetírsela es de esos creo que yo diría que clásicos modernos lo que en su época tal vez fue qué sé yo The Breakfast Club creo que se llama o algún tipo de comedia de pronto juvenil de los ochentas noventas que tanto muestran este es como ese tipo de películas para hoy en día yo creo que representa muchísimas cosas para la gente que creció en la época como de los noventas dos mil y a mí me encanta y yo creo que o sea véansela si no se la han visto y bueno cósenla sí de acuerdo para mí esta también es muy chistosa lo fue en el 2007 lo sigue siendo hoy no es solo para adolescentes creo esto es una pasada para todo el mundo es muy chistosa cualquiera que la vea la va a disfrutar claro que es un tipo de humor con muy específico muy particular con algunos chistes pasados es vulgar igual si conocen las películas de Jodh Apatow pues saben ya lo que van les va a gustar creo que es de las mejores que han producido él tiene ese elenco magnífico como ya lo mencionamos de hecho muchos de esos pues ya hoy los vemos en otras series o películas y todos ya son súper famosos creo que las únicas son como Becca y la otra chica de Foggle del resto de todos carreras exitosas y sí es súper recomendada en serio véanla si no la han visto y como dice Esteban si ya la vieron repítanla van a reírse otra vez entonces pues esto ha sido nuestro punto de vista de Superbad ha sido todo por hoy yo soy Diego Sierra de OjosCuadrados.com me acompañaron Johanna Maldonado y Esteban Martínez de Arroba Sin Episodio unas últimas palabras si quieren despedirse una película como esta no la pueden encontrar ya después en realidad este tipo de películas creo que terminó su ciclo y ya no no creo que hayan así que recomendadísima para que se la vean les recuerdo a todos que visiten nuestras redes como Arroba Sin Episodio también visiten a Diego en ArrobaOjosCuadrados.com y que tengan un buen día chau chau